hola muy buenas en esta oportunidad veremos una herramienta para distribuir copias de un objeto sobre otro objeto de una escena como por ejemplo estos faros sobre la acera o las bombillas a lo largo del cable de luz soy anmarco y empezamos el objeto que he escogido para este tutorial es este faro que lo voy a distribuir a lo largo de esta calle sacaré la herramienta que vamos a utilizar que está dentro de tools align y la herramienta es spacing tools nos aparece esta ventana con dos opciones pickpatch y pickpoint primero veremos la utilización de pickpoint para eso primero tengo que seleccionar el objeto que quiero distribuir con esta opción tengo que seleccionar un punto inicial y un punto final me pondré en la vista superior más o menos por aquí y mi intención es colocar los faros a lo largo de toda esta acera clico sobre pickpoint y con la ayuda de las snaps indico que el punto inicial sea este y que el otro punto esté al final de la calle por ejemplo aquí y después de haber clicado vemos que aquí ya nos aparece uno de los faros tienen que haber tres ya que aquí en count le he puesto que aparezcan tres veamos dónde están los demás me alejo clic en la ventana y aquí podemos apreciar los 3 1 2 y 3 aquí puede aumentar o disminuir todos los objetos que me sean necesarios por ejemplo 15 que en este caso es muy exagerado cada vez que me desplazo por el viport se me van a desaparecer para volver a ver clicamos a la ventana y aparecerán otra vez aquí vemos el objeto original que no desaparece se mantiene en su lugar y sólo son las copias las que se desplazan al lugar que yo le he indicado pueden ser copias instancias o referencias para este ejemplo lo cambio a 9 y una vez que ya estemos conforme con la distribución le damos a aplicar para que se fijen las copias antes de ver cómo se usa el siguiente botón voy a seleccionar todos los faros menos el original luego los aíslo momentáneamente para crear entre faro y faro una línea con line creó una línea por aquí para que parezca una cuerda de cable eléctrico modificó uno por uno y luego desde la vista top los alineó correctamente luego a esta línea le doy un grosor para que se asemeje a un cable de electricidad vamos a irnos por aquí vamos a ir a la vista leve creo que con un centímetro de espesor para este ejemplo es suficiente vuelvo a mostrar todos los elementos de la escena con esta línea que he creado ya tengo el patch que necesitamos para usar este botón ya sólo nos falta el objeto distribuir y el objeto que voy a usar en esta ocasión va a ser esta bombilla de aquí y al igual que como hicimos con el faro lo tengo que primero seleccionar selecciono pickpads y clico sobre la línea que he creado ahora si me acerco por aquí al inicio de la línea y clico sobre la ventana veo que me ha creado una pero si veo por aquí y me fijo bien veo que en total hay nueve bombillas a lo largo de toda la línea que es como lo hemos indicado aquí otra alternativa para añadir cantidad de objetos es el spacing por ejemplo le podemos indicar que me añada un objeto cada 100 centímetros ahora entre bombilla y bombilla hay un espacio de 100 centímetros pero como apreciamos las bombillas están en el aire y no alrededor de la cuerda esto es porque tenemos marcado center esto quiere decir que las bombillas se posicionan al borde de la caja que hace la línea que hemos creado para que esto se corrija tenemos que marcar edge ahora si las bombillas se posicionan al borde de la línea y si esto lo vemos de lado vemos que lo que está mandando es el espaciado y ya no la cantidad si en esta vista nos alejamos un poco vemos que las bombillas están rectas verticalmente si queremos que siga la trayectoria de nuestra línea tenemos que marcar follow con esta opción las bombillas se inclinan ligeramente quizá por este lado lo veamos mejor aquí se inclinan sigue la trayectoria de la línea esta opción depende de cada uno y la necesidad del proyecto yo se lo voy a quitar otra opción que nos ofrece es el start offset con esta opción le puedo indicar que la bombilla no inicie en la posición 0 de la línea sino por ejemplo en la posición 100 esta bombilla de aquí se ha trasladado y ahora empieza en la posición 100 vamos a exagerar un poco por ejemplo le pongo en la posición 500 así las bombillas empiezan desde aquí y ya no desde la posición 0 lo mismo puedo hacer con el final del recorrido de la línea antes tengo que desbloquear el candado para que sean independientes y desmarcar la cantidad ahora sí me voy al final de la calle para ver más de cerca los cambios que vamos a realizar aquí lo voy a por ejemplo decir 5000 centímetros ahora debe estar empezando algo por aquí aquí vemos que la bombilla finaliza en este tramo de la línea a una distancia de 5000 centímetros que es como le hemos indicado acá luego en este desplegable tenemos opciones que nos ayudan a la distribución al comienzo hemos estado utilizando el free center que es para distribuir con cantidades luego también tenemos el center specific spacing que empieza la distribución desde el centro de nuestra línea el end object que inicia la distribución desde el final cada uno nos dará una opción distinta para destruir nuestros objetos tenéis que investigar cada una y escoger según las necesidades una vez que ya estemos conforme con la distribución que queremos le damos a aplicar y nuestros objetos ya se quedan fijos en la escena esto es todo por ahora si quieres recibir más tutoriales como este no olvides darle a me gusta y suscríbete que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi cuenta de paypal y patrion por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal te espero en el siguiente tutorial